Hola muy buena gente aquí en un nuevo vídeo de la actualización de Clash of Flanges y como veis hoy les traigo digamos la mejor aldea con BH3 que he visto que gracias a Dios está en mi clan y es la aldea de Carlos vamos a visitarlo como veis él es ayuntamiento 8 en su aldea normal está bastante mejorado pero después en la aldea nocturna es ayuntamiento es taller de constructor 3 pero que es lo que pasa que tiene todo al máximo menos esta trampa de empuje pero el resto las minas las torre tesla, la pirotecnia, el cañón lo único le faltaría a este cañón pero eso no es nada la torre de arqueras, el machacador las minas como le decía todo y después también sus tropas que están maxeadas y como veis lo que destaca son sus copas son sus copas las mil cuatrocientas noventa y dos copas que yo he intentado subir a las mil cuatrocientas y me cuesta mucho y más ahora que ya soy ya en en Clash of Flanges estoy registrado como ayuntamiento, como taller de constructor al 4 entonces en el matchmaking me pone con ayuntamiento con taller de constructor nivel 4 y como veis tiene un diseño de aldea que os puede sonar de del canal que fue básicamente el que me dijo oye y por qué no sube mi aldea como como un diseño de aldea y le digo vale, vale y como veis está chetadísimo también decir que nada más creo que le han hecho una 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 estrella una o dos en toda la subida de copas nada más le han hecho una o dos o dos estrellas que la verdad que eso ya es bastante complicado porque a mí ya me están como como les decía antes con el matchmaking me están haciendo muchas más estrellas y la verdad que eso tiene su mérito vale vamos a ver cómo podemos atacar a esta vale vamos aquí vale vamos a aprovechar aquí la habilidad y ahora sigamos hablando de de su aldea tenemos un alión aquí vale y como les iba diciendo para mí esa es la aldea perfecta con el taller de constructor a nivel 3 y la verdad que yo creo que le ha costado mucho trabajo subir a las 1400 pero es que le digo con ese diseño de aldea nada más le han hecho dos estrellas vale espera ganamos un 34% no está mal y eso que la verdad que estoy bastante impresionado con lo que ha llegado y la verdad que yo lo considero como un buenísimo jugador que es bastante bueno y es que como veis la aldea está en perfectas condiciones lo único le faltaría mejorar los muros pero en verdad no tiene nada de sentido porque hasta que no tengas el el bombardero no igualmente a nivel 1 joden bastante ya porque los gigantes se pasan media hora para intentar romper uno y en esa media hora ya lo matan entonces hasta que no para mi personalmente hasta que no sea te quiera el constructor 4 no vale la pena mejorarte los muros porque ya digo porque ya cuando están los 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 rompemuros estos los bombarderos pues ya ahí cuesta cuesta más cuesta menos perdón derribar los muros y entonces ahí sí que tienes que subirlos para que le cueste más así que bueno gente espero que les haya gustado esta aldea un saludo Carlos desde aquí desde el otro lado del de de la pantalla y decirte que que tío que eres genial que aparte de ser un buen amigo es un buen jugador es fiel y así que bueno gente espero que les haya gustado el vídeo y adiós un saludo que no que no que no no que no que no